Cimarca de Agua, el podcast de fotografía en español. Cimarca de Agua es un podcast dirigido a todos los profesionales y entusiastas de la fotografía en general. Solo basta con tener una cámara y crear mirar al mundo con ojos nuevos. Bienvenidos a mi podcast en español. Mi nombre es Jessica Duque y soy food photographer. En la producción de este espacio, Mónica Correa. Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y que puedes escucharnos en las principales plataformas de audio como Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y que ahora puedes disfrutar de estos episodios en formato video en mi canal de YouTube www.youtube.com slash Jessica Duque. Episodio 13. El ego fotográfico y las redes sociales. Doctora Yanire Barrios. La doctora Yanire Barrios egresó en 1989 de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, como médica cirujana. Tiene un posgrado en terapia de conducta, una especialidad en gerencia de salud y diversos estudios relacionados a la salud laboral y capacitación docente. A lo largo de 33 años de carrera, ha trabajado para instituciones públicas y privadas en Zulia y Lara, Venezuela. Hoy la traemos a Simarca de Agua Podcast para hablar sobre salud mental, creatividad y para brindarnos herramientas enfocadas a los profesionales de la fotografía. Bienvenida a Simarca de Agua Podcast, doctora Yanire Barrios. Y bueno, por acá tenemos en Simarca de Agua Podcast una invitada muy especial desde Maracaibo, Venezuela. Es la doctora Yanire Barrios. Ella es especialista en conducta. Es la invitada de la que les he estado hablando en los capítulos anteriores. Nos va a ayudar y nos va a dar esas herramientas que como creativos necesitamos para enfrentarnos el día a día y sobre todo en las redes sociales. Hola, doctora Yanire. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le va? Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Espero que tu día sea excelentísimo. Igual para usted. Bueno, vamos a empezar por acá esta súper entrevista porque la doctora tiene una agenda muy ocupada y nos cedió un espacio y vamos a tratar de aprovecharla lo más que se pueda. Y bueno, si se hace un segundo programa a petición, yo creo que la doctora no va a decir que no, ¿verdad, doctora? Si me tratas bien, aquí estaré. Claro que sí. Y bueno, para todos aquellos que quieran conocer un poco más a la doctora Yanire, voy a repetir por acá su red social principal que es Instagram y es arroba conductasana. Por allí van a encontrar un link donde van a poder hacer, buquear o agendar alguna consulta con ella. Es un link directo para WhatsApp. De todas maneras, yo voy a mencionar todos los detalles de la doctora acá en la cajita de descripción del episodio, tanto en YouTube como en las plataformas de audio. Entonces, vamos a comenzar esta interesante entrevista. Y una de las cosas que nos da curiosidad es que ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando vemos un like en las redes sociales? Ese corazoncito y ese amor. ¿Y qué ocurre cuando estos likes ya no llegan? Bueno, Jessica, tú misma me lo estás refiriendo. Cuando vemos. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Nosotros tenemos nuestro Instagram y vemos este corazoncito que nos colocaron en ropa. Lo vemos. Entra nuestra... esa visión a través de la retina. Entra a nuestro cerebro y ahí empiezan una serie de signaxis. Vamos a hablarlo desde el punto de vista fisiológico. Hacer esas neuronas. Hacer un signaxis a través de una estructura que se llama dentrita. Y nos empieza, ¿ok? Como unas neuronas excitadoras, porque todos tenemos en nuestro sistema nervioso también un, vamos a decir, unos núcleos, un sistema límbico, que es el que nos permite a todos nosotros estar como en la expectativa. Estar buscando siempre como... Pero eso es como para sobrevivir. Entonces, cuando vemos algo positivo, esas neuronas hacen esas sinaxis y nos inhiben, vamos a decirle así, esa parte límbica, que es lo que permite a nosotros, ¿verdad? Lo que nos permite a nosotros activarnos e identificarnos como una emoción positiva. Ok. Esa emoción positiva es lo que nos aumenta en las conciencias, la motivación, la atención, y nos ayuda a absorber la información y nos activa positivamente. Que nos da la idea, nos estimula, seguimos proactivo en esa, en esa situación que estamos planteando, en esa comunicación visual, si hablamos directamente de los trabajadores de las redes sociales, ¿no? Ok. Porque se habla directamente a nivel de la persona. Eso puede pasar en cualquier ámbito, pero vamos a hablar directamente en la comunicación visual. Ok. ¿Qué pasa cuando no los vemos? Lo contrario. Cuando no vemos esos corazoncitos rojos, ¿verdad? Que no se nos activan, no, o sea, no se nos activan esas neuronas que nos que nos excitan, pero a la vez nos van a inhibir la parte límbica, entonces esa parte límbica es la que se activa. Sí. Y al aplicarse, al activarse, perdón, esa parte límbica, es cuando nosotros entonces estamos siempre en alerta, en estimula nuestro estado de ánimo, nos estrecha la mente, nuestra conducta baja, sentimos miedo, tristeza, ira, ¿ok? Y no porque nos inhibe, y allí es donde tenemos que sabernos controlar, sabemos reaccionar, tener un autocontrol de nosotros mismos, que todo eso va a depender de diferentes personas. Wow. De verdad, se nos va la creatividad, se nos va todo cuando nos vemos ese like. Y bueno, que últimamente, ayer estaba viendo un recurso de Instagram Creators, ellos hicieron un video especial con varios creadores de contenido, entre ellos está Carolina Jelen, que es un residente de Food52, es muy conocida en las redes sociales, es muy querida, y bueno, ella hablaba básicamente de lo que está pasando ahorita con los likes, de cómo han disminuido precisamente por la presencia de más videos en vez de contenido estático, y bueno, ese contenido estático tiene menos visibilidad, y una de las recomendaciones que ella hace para poder disminuir esa ansiedad que nos puede dar el no ver esos likes, o ese numerito de más de mil personas que le gusta la foto, es ocultarlos. Yo parto de la, de la, no sé si decirlo de mi criterio personal, de que yo no los escondo, porque ajá, todo el mundo sabe que disminuyen porque el algoritmo ha cambiado. Eso no quiere decir que tu trabajo no sea bueno, simplemente que no se está viendo. Entonces, ella, ella recomienda que para no tener ese tipo de ansiedad encima, y esa desmotivación encima, es ocultarlos, pero bueno, ya esto es a modo, a preferencia. ¿Los estás ocultando para quién? Yo me imagino, bueno, ella dice que para ti, para que no te genere una ansiedad a ti, de que esos números no están arriba como tú antes los tenías. Ok, porque esa es la pregunta que hay que hacer, ¿a quién se los voy a ocultar? Porque si sé que no están allí. Ajá. ¿Quién es la que sabe que no está allí? Bueno, yo te puedo contar. Entonces, siempre te va a seguir generando esa angustia. Sí. ¿Por qué no lo llamamos ansiedad? Vamos a llamarlas angustia. Angustia. Esa angustia es algo patológico. Eso. Esa angustia, ese miedo, eso que nos puede llevar a una, esa tristeza que nos puede llevar a una angustia, a una, perdón, a una ansiedad o a una depresión posterior. Sí. Eso lo sabemos nosotros, no lo saben los que nos están viendo. Bueno, he hablado con otros. Lo principal es el autocontrol. Sí, yo he hablado con otros fotógrafos y me dicen que los esconden simplemente porque, porque les ha dado un golpe en el ego, así, sencillamente y sinceramente. Tienen que trabajarse el ego. Ahí es donde tienen que trabajarse el ego conductualmente. Porque son ellos los que entonces tienen que trabajar, no los usuarios. Sí, por eso este programa se llama así, el ego y las redes sociales. Tal cual. Vamos a, vamos a tocar esos puntos y vamos a buscar esas herramientas que nos puedan ayudar a sobrellevar nuestro día a día en las redes sociales. Y bueno, acá tengo otra pregunta que es, cómo manejar un comentario negativo que no nos ahuyente a posibles clientes. Por ejemplo, lo que yo le contaba fuera de grabación a la doctora, que yo hago una, yo hago una reunión virtual con mi posible cliente para detectar esos red flags, esas, esas banderas rojas. Y observo mucho y escucho mucho a lo que me quiere, lo que quiere ese cliente de mí. Y cuando yo empiezo a anotar ciertas cosas, yo dije, yo digo, este cliente no me la va a hacer fácil en la fotosesión. Y es allí cuando no quiero trabajar con ese cliente y no se lo voy a decir de que no quiero trabajar, simplemente capaz y le subo la tarifa un poco más alta como para que me diga que no. Porque he aprendido a golpes que cuando le digo que sí a ese tipo de clientes, mi vida es miserable completamente y no es placentero. Entonces, ¿qué recomienda la doctora? Yo no sé si de repente mi método será el mejor, pero es el que me funciona. Bueno, Jessica, estás aplicando un método muy eficaz que debe tener todo ser humano, ser asertivo. ¿Ok? Porque eso es asertividad. Le estás dirigiendo al cliente de una manera no agresiva, porque esa es asertividad. Y como te referí también, como te lo dije tras cámara, asertividad con ético, con seno. Eso. Para que no nos confundan. ¿Verdad? Ese es el término para responderle al cliente, pero sin agresividad. De una manera muy cordial, de una manera muy profesional, pero no te quiero en mi, en mi, en mi arte laboral. Y es muy positivo para tu estima personal, porque estás siendo selectivo con respecto a tu futuro, vamos a decir, laboral, en parte de que, si ya tú sabes, si ya a través de todas tus experiencias en las redes, a través de todas tus experiencias con los clientes, ya has aprendido, y la parte gerencial también lo da, has aprendido, si estos clientes, su mirada, sus gestos, sus palabras, sus emociones, el tono de voz. Sí. ¿Verdad? Si te escucha, no te escucha, como productora o como comunicadora visual, ya has aprendido este, vamos a decir, vamos a decir, esta situación, estímulo, respuesta, consecuente, que es lo que nos da la conducta, efectivamente, puedes, toma tu estrategia, porque eso es una estrategia. Sí. Muchos le dicen, no, no te voy a atender. Otros le dicen, y tú tomaste la estrategia de aumentar, ¿verdad? Esa tarifa, al tripe, al cuádrico, al quinto, para que ese cliente no se vea, este, vamos a decir, si no, bueno, ella es tan buena que me está cobrando tanto. Exacto. Ella sí cobra por su servicio, pero es una forma de, ¿verdad? Este, decirle, no te quiero, no te quiero en mi lista de clientes. Exacto. Sí, este, esos comentarios negativos que, que hay veces tenemos en las redes sociales, sobre todo en el Instagram, tenemos que leerlos, yo siempre les digo, mira, eso hay que leerlos mínimo tres veces, hasta más de cinco. No podemos responder emocionalmente, porque tenemos que desvincularlos de lo personal a lo laboral, que eso es sumamente importante. Están respondiendo a tu trabajo, no están respondiendo a ti como persona, que es tan importante en este tipo de, este, de trabajo. Entonces, ¿en verdad son negativos o son constructivos? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque hay veces son constructivos y nosotros como personas no los tomamos así. ¿Cómo lo percibimos nosotros, verdad? Y depende del comentario, es que le tenemos que tomar o no alguna situación. Mira, lo primero que tenemos que hacer es esa parte del autocontrol y de la cama, no eliminarlos, leerlos, y ver el perfil de ese usuario. Porque también hay veces son tantos usuarios que tenemos a nuestro alrededor, que son usuarios que solamente están en las redes sociales, por hacerse sentir, por tener un espacio con alguien o con alguna marca para hacer esa parte de comunicación y tener empatía por ese usuario. O sea, ¿qué pasa con ese comentario negativo o constructivo que me, que me, que me podía estar, este, aplicando en este sentido en las redes sociales? Sí, hay que responder. No hay que ocultarlos, hay que responderlos. Siempre ver el usuario y responderle por su nombre. Y mira, el nombre de una persona es la melodía más útil para el oído o para la vista. Cuando uno ve su nombre o cuando uno escucha su nombre, esta es una melodía como la mejor música que te guste, ¿verdad? Y convertir estos comentarios negativos en positivos, con múltiples estrategias, que eso es individual, depende a cada comentario y a cada marca. Sí. ¿Ok? Y hay que seguir ese usuario. Hay que seguir adelante. Sí, bueno. Yo, yo, yo suelo, cuando sea comentario, bueno, yo no tengo comentarios negativos, honestamente, en mis redes sociales, porque yo me curé en salud, así como que just in case, como que en caso de, yo sé que yo no tengo troles, yo no tengo gente malsana dentro de mi casa, como le digo yo a mis redes sociales, pero sí tengo esa, esa opción que tenemos todos en el Instagram de desactivar cualquier tipo de comentario ofensivo y con eso te curas muchísimo en salud, que estar poniéndote a pelear con troles en internet, que son esa gente que de verdad a veces no tiene oficio, lo que quieres atención, porque tiene, de repente tiene algún problema y no es contigo, es simplemente es, de repente son ellos. Y bueno, hay una, un caso muy especial que yo tengo con un cliente que a mí me gusta su manera de responder a los comentarios negativos y bueno, él es el dueño de un restaurante, lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo y él me dice, mira, cuando me dejan un review mal, porque de repente no les gustó mi comida, porque el problema no es su comida, es que la gente no la puede pagar o lo que sea, yo les invito al restaurante a que vengan y no paguen nada. Si algo no les gustó de la experiencia, yo los invito a que vengan al restaurante gratis, porque yo no me voy a poner a responder que sí, que no, que tú, que esto, no. Yo les hago la invitación para que vengan y me digan, bueno, tienes razón, de verdad que si eres bueno, o te digan adiós definitivamente. Esa es una estrategia que me gustó muchísimo, de verdad. Muy excelente estrategia para una marca de restaurante. Sí, señor. Excelente, venga, siéntese aquí, estamos a la orden, ¿en qué lo podemos servir? Sí. Y allí, mira, esos comentarios negativos, ponen en constructivo, no, pero quiero que nos expreses ahora, realmente, en comunicación, para poder mejorar con los otros clientes. Y lo que, y en este sentido, ¿verdad? Es esta parte de tener empatía con esa persona que te está dando esos comentarios negativos. Eso está muy bien. Ahora, algunos estudios indican que mientras nuestra presencia en las redes sociales es mayor, menor es la valoración que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué se puede hacer cuando las redes sociales son nuestra principal fuente de ingreso o de inspiración? Es decir, que en ese sentido, no solamente es cuando es nuestra fuente de ingreso, nuestra inspiración. Es en nuestra vida, es en nuestra vida cotidiana. Ok. Porque actualmente, a través de los llamados cambios, así los llamo yo, ¿verdad? Estamos muy presentes y hay muchas personas presentes en las redes sociales 24 por 24, muchas 24 horas del día. Ok. Ahí, por ahí, también se está estudiando un síndrome, el síndrome del sumo, que son las personas que no se despegan del celular, que son las personas que creen que si se apaga su celular o se apaga su tablet o su, ¿verdad? No ven en Instagram, se van a desconectar. Y van a perder alguna información. Ok. Se ha creado como una necesidad, tanto laboral como de la sociedad, ¿verdad? En estar con estas informaciones, esas fotos, videos, audios que actualmente tenemos en nuestras redes sociales. Y, ¿qué pasa? Que establecemos relaciones superficiales. Sí. Esas relaciones superficiales, ya la palabra amigos se está distorsionando. No, porque los llamamos amigos, pero en sí no son amigos. No. Son usuarios. Son usuarios para los que trabajan, son usuarios para los que quieren, los que están en las redes, porque ni siquiera en un Instagram personal, ¿verdad? Se puede ver cualquier tipo de usuario, no solamente tus familias y tus amigos. Entonces, esas relaciones se están estableciendo muy superficialmente. Se puede llamar como relaciones ficticias. En algunos casos se llaman hasta relaciones de engaños, de mentiras. Y allí la esencia de las relaciones interpersonales humanizadas, que son los valores, las actitudes y los principios, se está viendo un poco deteriorado. Entonces, por eso es que se está perdiendo la estima personal de cada uno de nosotros como usuarios y como trabajadores de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no nos estamos definiendo nosotros mismos, ¿verdad? No tenemos esta autodefinición, sino que queremos definirnos a través de los demás. Y si no nos definimos, nos damos un concepto de lo que somos, no nos valoramos como seres humanos, como personas, como profesionales. No nos aceptamos, porque si no nos valoramos, no nos aceptamos, ¿verdad? En esa escalera que tenemos que llegar, y si no nos aceptamos, no nos respetamos. Y entonces no llegamos a nuestro propio estima personal. Esta es la escalera que siempre tenemos que estar presentes. Entonces, es por eso que estar 24 por 24 horas en nuestras redes sociales nos hace perder esta identidad. Y nos hace llegar a qué? A patologías. A adicciones. Porque nos hace cambiar nuestros estados de ánimo. Nos dificultan esas relaciones, esas distorsiones de la estima y esas relaciones interpersonales. Y ya muchas personas, fíjate que lo vemos en, hasta en las actividades sociales. Si llegas a una actividad social, vamos a colocar el ejemplo de las actividades sociales familiares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos sabemos lo que pasa. El teléfono y la mesa. Estamos allí, todo el mundo con su celular, todo el mundo metido en su red. No conversamos, no nos miramos a los ojos, no vemos esas facciones, verdad, que tenemos que ver en cada uno de nosotros. No comentamos lo de la vida cotidiana, sino lo que está en las redes. Cierto. O mira este video, mira este video que acabo de conseguir ahorita. Mira el video. Tú le estás hablando de, ay, mira, logré esto. Bueno, que te digo, en mi trabajo me va bien. Ay, no, mira este video que está aquí. Ay, mira lo que puso fulanito en el estado. Eso es tal cosa. Entonces, hacemos hasta perfecciones erróneas. Erróneas, perdón. De lo que puede tener o no puede tener esa otra persona, porque hasta allí hemos llegado. Ay, mira la que está en la playa y dice tal cosa. Ay, mira cómo se vicio. Mira, entonces, por eso es que estamos haciendo una desvaloración de nosotros mismos a través de las redes sociales. Tenemos que, no estoy en contra de las redes sociales. Yo las uso, ¿ok? Pero sí tenemos que autoevaluarnos, ¿verdad? Autoconocernos para poner un límite a las redes sociales y que no distorsiones nuestra propia identidad. Y no solamente eso, sino que cuando estás en la mesa, dicen, Ah, pero si no está en el Instagram, no pasó. Si no está en las redes sociales, no existe. Ese también es la, es como que, es mi prueba, con lo que yo de verdad, es como decir esto. Es como la, la certificación, la prueba de que sí pasó. La prueba, la certificación. Pero yo no lo he leído. En Instagram no han colocado nada. Eso. Sí, entonces hay hasta la duda. Hay hasta la duda de esa parte de, de la, vamos a decir, de la información que está alrededor de todos nosotros. Sí, y bueno, que también en cuanto a la inspiración. Al principio yo decía, no me meto mucho en las redes sociales, sino como con cierto límite. Porque si quiero crear algo, de repente siento que mi, mi, mi creatividad se ve influenciada por lo que hacen otras personas. Pero ahora ya, ya no. Y eso pasa mucho cuando no tienes un estilo como fotógrafo definido. Que sientes que todo lo demás te influencia, pero ya cuando tú tienes tu, tu yo, tu, tu estilo fotográfico bien marcado, eso no pasa. Exactamente, si tú sabes, si tú te autoconoces, si tú te conoces, lo que ya hemos comentado, si tú te defines, te conoces, tienes un concepto de ti misma y tienes un, un, un estima, tú puedes estar observando a los demás, pero tú agarras tu propio estilo. Solamente lo tomas, fíjate, en mi caso sí estoy, tengo hasta un horario para las redes sociales. ¿Por qué? Pero más que todo para observar conductas, para observar lo positivo y lo negativo y sacar hasta conclusiones, sacar diagnósticos de estas personas, vamos a decir virtuales. Para, para poder crear hasta un, o sea, hasta para ir, para información, pero elaborar de mi especialidad como terapeuta de conducta. Y poder ver lo positivo y lo negativo y hasta tomar orientaciones para otras, para otras personas que así lo solicitan. Exactamente. Y bueno, que todo el que te está mirando muchas veces por las historias, no es porque siempre, no es porque te quiera. Hay un TikTok que siempre lo menciono, que te están observando, no es que les gustes, te están observando. Simplemente están viendo qué haces, qué dejas de hacer, con quién te juntas, con quién trabajas. Yo de verdad que no entiendo por qué la gente pierde su tiempo, es una pérdida de productividad estar en esas, está chévere, estar enterado de lo que pasa. Y bueno, yo soy de las primeras que me alegro muchísimo cuando alguien logra algo y cuando alguien hace algo chévere y me gusta compartirlo y todo lo demás. Pero me he puesto mis horarios y me he puesto mis breaks también de las redes sociales. A veces publico una vez por semana y me desaparezco. Así como que, ay, tengo cosas que hacer, no tengo tiempo. De verdad. Y una invitada acá dijo que hay que tomar en cuenta que mucha gente de la que está publicando todos los días, a cada rato, publicando, publicando. Normalmente es la gente que no está trabajando y que no está haciendo nada, simplemente tratando de demostrar y mantener una imagen en las redes sociales que muchas veces no es. Sí, sí, sí. Y viéndolo desde otra perspectiva, esa persona de lo que tú muestras mucho es de lo que carece. Eso. ¿Me entiendes? Porque entonces estamos hasta perdiendo nuestra intimidad a través de las redes sociales y eso nos lleva a consecuencias patológicas en la salud mental. Nos lleva al agotamiento mental que nos puede llevar hasta un agotamiento físico. Y el usuario, 24 por 24, como yo lo llamo de las redes sociales, y no lo llamemos 24 por 24, 12 por 12 o 6 por 6, porque ya 6 horas son demasiadas. Hasta disminuye, aparte de disminuir su identidad personal, disminuye su capacidad de percepción y hasta su parte cognitiva. Ellos están, ellos están, se han hecho estudios, ¿verdad? Porque eso se vuelve hasta como un círculo vicioso, que ellos están mostrando menor respuesta en sus otras acciones, o sea, en sus otras áreas, vamos a decirlo así, de su entorno. Bien sea la laboral, bien sea la familiar, la parte, esa otra parte donde tú también tienes que dar como persona, en este caso como mujer, como esposa, como madre, como amiga, como sobrina, como tía. O sea, porque es que uno tiene muchos roles en esa vida y todo para poder tener una buena salud física y una buena salud mental. Primero la salud mental que te da la física, tienes que estar acorde, tienes que tener un equilibrio en todo esto. Y para evitar esos miedos, angustias, esas ansiedades y depresiones que nos pueden volver obsesivas compulsivas. Por eso es que la respuesta a que aumentar la presencia en las redes sociales para disminuir la valoración de nosotros mismos, eso es lo que hay que tener, es un autocontrol. Si nosotros nos autocontrolamos en estas redes sociales, las podemos manejar a la perfección. Muy buen consejo, doctora. Bueno, doctora, por acá tenemos otro estudio, después los voy a colocar, voy a colocar los links de los estudios en los que nos estamos refiriendo para elaborar esta entrevista. Dice que a los participantes se les fue limitando el acceso a las redes sociales durante algunos días y como resultado su relación con las redes sociales se comparó con los síntomas y los resultados encontrados en la literatura sobre la adicción. Estos síntomas incluyeron distorsión del tiempo y cambios en el cerebro y en el comportamiento. Incluyeron también depresión, los resultados, esos fueron los síntomas. Ahora, los resultados incluyeron depresión, ansiedad, baja autoestima, falta de sueño, sentimientos de culpa, disminución del rendimiento, disminución de la capacidad cognitiva. Y un resultado positivo del estudio fue la conciencia que adquirieron los participantes de su apego emocional a las redes sociales. Dice, ¿cómo identificamos esta adicción y qué hacer? Pues queda de parte de la experta. Como toda adicción, ¿verdad? Para, en el estudio, claro, lo que nos están es refiriendo a todos esos signos y síntomas que mostraron este grupo, ¿verdad? En donde se le realizó el estudio y que les va a traer consecuencias negativas. Ok. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros una adicción? No solamente de redes sociales, ¿ok? Lo primero es escuchar nuestro entorno. Estás pasando mucho tiempo en el celular, no te está dejando dormir, estás comiendo y estás con el celular. Ya no me miras a los ojos. Primero de nuestro entorno más cercano y después eso va creciendo a nivel del hogar, a nivel laboral, a nivel social. ¿Ok? Y también nosotros mismos nos damos cuenta de, por cierto, signos y síntomas que tenemos que tenemos y que tenemos que reconocer, identificar y, como siempre les digo, con la mano en el corazón, ser sinceros con nosotros mismos. Ok. Porque hay veces lo estamos haciendo y decimos, no, yo no lo hago, yo no hago eso, yo no más que estoy una hora, yo no más que me muestro media hora. Y es así, cuando nos damos de cuenta, el que nos está pronunciando, que es la persona que más te quiere, que hay veces tenemos problemas personales con esa persona, porque es la persona que está a tu lado, que es la que más te quiere, pero como es la que, por eso, no son comentarios negativos, pueden ser, son críticas constructivas de las que estamos con nosotros. Estamos conversando, entonces eso nos genera angustia, nos genera ansiedad, ¿verdad? Y nos genera miedo, porque no estar en las redes sociales también nos puede generar esta otra parte. O sea, que tenemos esa como, esa ambivalencia. Sí. Y que podemos llegar al estrés, y el estrés es fracasso. ¿Ok? El estrés no es cansancio, el estrés es fracasso. Cuando nosotros sabemos que en lo que estamos emprendiendo, no lo vamos a poder lograr. Por eso es que cuando emprendemos y lo logramos, chévere. Sí. Pero cuando no lo logramos, nos da el estrés. La nubecita negra es encima. Es fracasso. Entonces, es por eso, ¿verdad? Que en esta parte de disminuir el acceso a las redes sociales, sí es una de las formas que nosotros tenemos que combatir esa parte de, 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 lo que se llama aproximaciones sucesivas en la práctica de la terapia de conducta. ¿Ok? Que es limitar el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Limitar el tiempo, hacernos un horario. Volvemos a la misma palabra, autocontrol. Sí. Diferencias entre lo laboral y lo personal. ¿Ok? Fomentar relaciones personales, pero personales físicamente. Ya lo podemos hacer, ya se nos fue la pandemia, ya estamos un poquito más, vamos a decir, libres. Sí. Y que esas relaciones personales tienen que volver. Tienen que volver a hacerse sentir y hacer que es lo más importante. Y relaciones interpersonales sin el aparatito, sin el teléfono móvil, sin la tablet. Ajá. Hay que fomentar ese tipo de reuniones. Que la persona, ¿verdad? Que fomente el tipo de reuniones, aquí se viene sin celular. O tener una cestica en la entrada. Sí. Coloquen el celular aquí. Porque aquí lo que venimos es a conversar, aquí lo que venimos es a... Porque ese uso del celular no te perturbe, ni en tu comida, ni en tu dormir. Que son las dos partes más fundamentales de tener un estilo de vida sano. Dormir bien y comer bien. Y al decir bien, esto está en calidad y en cantidad. Sí. Y bueno, doctora, hay una cuestión que yo siempre noto. Bueno, que yo digo que uno debe tener como dos personalidades. El alter ego que utilizas para tus redes sociales. Muy aparte de tu vida personal, familiar. Hay gente que comparte todo. Totalmente también tenemos parte de estas redes sociales donde hemos perdido, como ya lo he referido, nuestra propia intimidad. Ajá. Porque muchas personas publican todo. 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 Exactamente todo. ¿Verdad? Porque hasta hay veces, este, realizar su, vamos a decir, sus hábitos fisiológicos, los están publicando. Eso. Claro, no en Instagram. Los he visto mucho en la otra red social de TikTok. Ajá. Esa regla uso solamente para observar. Para investigación. Para investigar conductas. Vamos a decirla así. Pero no para, para publicación. No, y. A mí me pasa, doctora. Es una red más formal. Sí. Ajá. Algo, algo, algo un tanto formal. Pero haciéndole una pausa en esto de los alter ego y todo eso. Como usted dice, hay mucha gente que comparte absolutamente todo. Yo parto de la, de la idea de que hay cosas que se comparten. Por ejemplo, mis cosas personales las comparto en mi, en mi cuenta privada. A los que tienen acceso, que son pocos, que son familia y amigos muy, muy cercanos. Pero hay gente que hace de su vida un reality. Hay gente que se va de vacaciones y comparte todo. Y estás en tu momento familiar y compartes todo. Y, o sea, en qué momento te desconectas de las redes sociales. Ok. Es tu problema. Es tu rollo. Pero a veces yo digo, yo no estoy aquí porque quiero saber de tu vida personal. Estoy aquí porque quiero saber de tu arte. Y de lo que haces como fotógrafo. No tanto como lo que haces en tu vida personal. Ok. Sé que tienes dos hijos, tres hijos, tu esposo. Estás casada. Vives acá. Pero ya, ya. No quiero saber más nada. Entonces hay gente que no se para. Sí, porque tú lo estás tomando. Sí, porque tú lo tomas desde el punto de vista laboral. Pero hay muchos otros usuarios que lo toman desde el punto de vista personal. Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida dentro de la plataforma de John Hernandez.education. Allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos. Hablaremos de la importancia del food styling. Hablaremos del equipo fotográfico necesario y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera. Este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico. Y va a estar incluido en tu membresía de John Hernandez.education. Así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además que si usas mi código de descuento Jessica Y en doble S y C A vas a tener menos 30 euros en tu suscripción anual. Así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo contenido que tiene John Hernandez.education en su academia. Así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder. Y bueno, por acá tenemos otra de las preguntas en cuanto a las redes sociales. El papel de la frustración y cómo manejarla. Frustración en qué sentido. Frustración porque bueno, no me salió este cliente. Se fue con otro fotógrafo. Frustración porque bueno, no tengo los likes que quería recibir. Hice un buen material, me fajé ahí haciendo, produciendo la foto y bueno, nadie me vio. ¿Cómo hacemos con la frustración? Ok. ¿O qué es la frustración? ¿Qué deberíamos llamar frustración? Exactamente. ¿Por qué? Porque la llamamos frustración o la llamamos decepción. La frustración o decepción, ¿verdad? Es cuando no tenemos lo que esperamos en todo punto de vista. No tuvimos ese corazoncito de estas personas y nos mueve esa estima. Ya hemos hablado qué pasó cuando no lo tenemos. Bueno, este sistema límbico que es el que siempre tenemos activado empieza con la negatividad, con las miedos, las sensaciones de angustia, ¿verdad? Porque no vemos ese corazoncito. Porque si lo viéramos, se activan solas las neuronas que inhiben esas sensaciones y podemos entonces estar en un aspecto tranquilo. Esa por una parte de la sensación. Esa frustración, perdón, de la frustración. Esa frustración nos puede causar diferentes signos y síntomas, que es el insomnio, la falta de concentración, la falta del apetito, que es lo que entonces empezamos con esas ideas negativas que nos puede llevar al fracaso de nuestro proyecto de vida. ¿Cómo manejarla? Tolerancia. Tolerancia. Cambio o adaptaciones que nosotros tenemos que tener en nuestros estados emocionales. Lo que es normal para ti no puede ser normal para mí o no puede ser normal para otra persona. La normalidad no existe. Hay que saber que esas situaciones son normales y pasajeras en nuestro recorrer en la vida, en todas nuestras conductas. ¿Ok? Porque mientras no las aceptemos, no tomamos las decisiones debidas para poderlas aceptar. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar esas decisiones para tener esta estima personal de la que ya hablamos. Doctora, ¿y podríamos conversar un poco sobre la autoexigencia creativa? ¿Cómo hacíamos de cuando nos frustrábamos, porque nos exigimos tanto? ¿Cómo manejar esto? ¿Qué es la autoexigencia en sí? Bueno, el mismo nombre te lo indica. Autoexigencia. Lo que tenemos, nosotros mismos nos exigimos. Ahora, tenemos que hacernos varias preguntas antes de dar la respuesta. ¿Qué nos exigimos? ¿Por qué nos exigimos? ¿Quién nos exige? ¿Ok? Si somos nosotros mismos por nuestra, ya lo que hemos referido, nuestra personalidad, nuestro estilo de vida, nuestra concepción, nuestra percepción, o son terceras personas que nos están exigiendo, es el mundo laboral lo que nos exige. ¿Ok? Pero que nosotros mismos llegamos a esa autoexigencia. Y allí, tener el control de la estima personal que hasta dónde podemos exigir. Lo que pasa es que a veces nos exigimos antes de cumplir las pausas de ese exigencia. Porque yo me puedo exigir en cierto momento de mi vida, ¿verdad? Tener dos mil seguidores, un ejemplo. Pero si voy empezando, si voy iniciando en unas redes sociales, ¿cómo me lo voy a exigir en una semana? Siempre. Entonces, no nos hemos planificado. No nos hemos colocado en una parte de aceptarnos como nosotros mismos y hacer unos planes relativos, como ya te había explicado, los objetivos y las metas, a corto, mediano y largo plazo, para poder cumplir esa exigencia. Autoexigirse es algo positivo. Pero lo negativo es llegar a lo patológico, llegar al 100%, llegar a los extremos. Porque todo extremo es negativo. No exigirnos es negativo y exigirnos demasiado también es negativo. Porque allí es donde nos puede llegar a acarrear problemas en nuestra salud mental. Y la anterior pregunta que me la había referido, ¿cómo manejamos las frustraciones? Hay múltiples terapias, vamos a decir técnicas, en la parte médico cognitivo-conductual para manejar las frustraciones. Primero es el autoconocimiento, la auto-afectación, la auto-evaluación para llegar a la estima personal. También hay varias técnicas como son las aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Que cuando tenemos que ir valorándonos a nivel de metas y de objetivos y seguir creciendo cada día más. Y seguir creciendo no solamente en la parte laboral, sino en la parte personal. La conclusión de manejar una frustración es quererse uno mismo. Si no nos queremos nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a saber manejar? Y no solamente eso, que en cuanto a la frustración, en combinación con la auto-exigencia, una terapeuta que yo tuve me decía, hazte listas cortas. Porque si te haces esas listas tan largas de todas las cosas que tienes que hacer, obviamente no las cumples, te frustras, te desmotivas, no sigues y pasan un montón de cosas más. Por eso te dije, corto, mediano y largo plazo. Y las listas tienen que ser cortas y las listas tienen que ser objetivas. Eso. Cosas que tú sabes que tú puedes plantear. Y siempre tener un plan B, hay que asumirlo, hay que analizarlo, hay que aprender de todo lo que está a nuestro alrededor, mantener como quien dice, nuestros seis sentidos, porque yo incluí en esta parte la percepción, abierto y tomar lo positivo, desechar lo negativo, pero eso es un aprendizaje del día a día. Sí, totalmente. Fíjate, fíjate, yo te digo, yo veo TikTok una hora al día, media hora, una hora por el tiempo, ¿para qué? Para seguir aprendiendo. Sí. ¿Por qué? Porque lo negativo en una persona es decir, ya yo lo sé. Allí nos bajan la Santa María, nos cierran todo, como les digo yo a mis pacientes, nos bajen esa Santa María, nos pongan cinco candados en la Santa María, ábrese. Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Así tengamos 90, 95 años. Todo se aprende algo nuevo. Sí. Pero si nos cerramos en que ya yo sé eso, allí nunca vamos a superar esas frustraciones, esos miedos, esas amenazas, y no nos vamos a saber manejar. Y esos corazoncitos no es tanto la cantidad como la calidad. Porque si yo tengo dos corazoncitos positivos de personas que me llamen, que me buscan, que me contratan en mis servicios profesionales, ahí estoy muy bien con estos dos corazoncitos. Pero ¿qué hago con tener 500 y 1,000 corazoncitos, ¿verdad? Si no me llaman. Si a esos 1,000 yo no les presto mis servicios profesionales. Eso no paga las cuentas. No me paga las cuentas. Hay que tener calidad, y no cantidad. Exacto. Rodearse de la gente que tiene que ser. Así sean poquitos, pero son los que son. Y eso es, no solamente en tus redes sociales, eso es en tu vida personal. En todo. Por ahí está muy de moda. Tenemos que eliminarnos de las personas tóxicas. Sí, sí, sí. Hay que depurar todo eso. Y bueno, juntarse con gente que te sume y no que te reste. Y bueno, hablando un poco de esto. Y es alguien muy cercano a ti, ayudarlo a subir. Exacto, porque así subimos todos. Así subimos todos. Yo siempre tengo eso en mí de que a mí me gusta ayudar a los demás porque eso es buen dharma y buen karma y buen todo en general. Y la otra cosita, bueno, que de la exigencia lo aprendí a los golpes. En el 2020 fue que me empecé a relajar porque como le había contado, lo voy a contar aquí. En el 2020 yo me estaba exigiendo demasiado por hacer muchas cosas a la vez. y mi bebé tenía ocho meses y yo estaba haciendo cursos, estaba haciendo sesiones de fotografía, estaba muy, muy, muy ocupada. Y bueno, llego de un curso, me siento a editar las fotos y empiezo a ver lucecitas, lucecitas, y me voy a dormir. Yo dije, me voy a descansar porque capaz estoy muy, muy agotada y me despierto en la madrugada con todo dándome vueltas así pero súper rápido que me asusté muchísimo. Yo nunca había sufrido por algo como esto y en la mañana, bueno, al médico que no podía ni siquiera subirme al carro, nada, porque vomitaba y me dio una laberintitis que me suspendió por una semana. Me obligó a cancelar fotosesiones, me obligó a cancelar muchos compromisos y qué mal es aprender a la brava, como que el cuerpo te dijo ya. Tu cuerpo te dijo, ya tu mente no aguanta. Así que la salud mental es lo que dirige tu cuerpo. Esto es lo que te pasó en este momento. Ya te dieron signos y síntomas patológicos de una laberintitis, ¿verdad? Por agotamiento físico que primero fue el agotamiento mental y después viene el físico y después vienen todas estas trastornos o todas estas enfermedades que pueden haber sido sedentarismo, hipertensión, diabetes y pare de contar de todas estas enfermedades que nos pueden estar dando porque hay un sedentarismo también con la con la red social y todo lo vemos es a través de nuestra salud mental y siempre decimos en medicina dos más dos no son cuatro. Por eso es que todo es individualismo. Tenemos que analizarlo según los factores predisponentes de cada vamos a decir de cada paciente en este caso de cada usuario o de cada persona y para poder este ayudarlo en conllevar una buena salud mental. Bueno y tuve mi lección a la brava que dije bueno ¿sabes qué? Hago lo que puedo en el tiempo que puedo y como puedo y ya está. ¿Y cómo te has sentido después de tomar esa decisión tan mejor? Mejor porque tengo un cliente que me dice ay a mí me gusta como tú llevas tus redes sociales así como que tú eres relajada si publicas publicas y si no publicas no publicas y cuando publicas pues es porque es algo que tiene un significado y no es por publicar y no siento esa presión. ¿Qué para ti la felicidad? A ver tú me has hecho muchas preguntas ahora te voy a hacer una ¿Qué para ti la publicidad? ¿La publicidad? La felicidad La felicidad Ok Para mí la felicidad es sencilla aparte de tener familia, amor, salud y todo lo demás para mí la felicidad es montarme en mi bicicleta con mi música e irme por estos campos holandeses y los molinos y todo que lo muestro lo mostré ayer en mis redes sociales eso para mí es la felicidad es esa libertad de sentirme como que me pega el sol que me pega la brisa que voy pedaleando que me voy metida en la música eso es libertad y felicidad para mí eso es algo sencillo andar montada en mi bicicleta Fíjate ¿Qué estás describiendo? Tranquilidad entonces tu felicidad no es montarte en la bicicleta No Bueno, sí Eso es ejercicio físico Eso también Tu felicidad es tranquilidad porque la felicidad es la tranquilidad cuando estás en tu hogar con tu esfuerzo Sí ¿Verdad? Cuando haces tu labor profesional ¿Verdad? Acordes como debe ser con pausas con un horario preestablecido Sí Con límites que has creado unos hábitos positivos y que te sientas tu salud mental acorde con tu salud física Sí y que puedas llevarlo paulatinamente porque la felicidad una de las palabras que la describe es la tranquilidad Entonces yo estoy tranquila Mientras tú estás tranquila tú sonríes ¿Verdad? Sí Tú expresas esa vamos a decir esa fortaleza en una conducta estable Fíjate y ese es un punto y el y el segundo punto que te iba a referir Nos conocimos en estos días Sí No sigo tus redes sociales No ¿Verdad? Nos conocimos a través de una tercera persona Sí la productora de este programa Nunca he dado un corazoncito a tus redes sociales No ¿Y qué te parece después de esta entrevista nuestras relaciones interpersonales? Que es más cercano así que que me estás dando un corazón solo por por dármelo Bastante momento de reflexión Exacto Que es mejor así el contacto personal y hablar con la y es que la gente a veces se hace una idea de uno que no es Exacto En las redes sociales La decepción cuando tú conoces a esa otra persona o cuando la ves en la calle Mira ese es el que se muestra en las redes Igual que con hablando del tema de los restaurantes a ti te muestran una foto Bueno y hay veces vas a un restaurante y no es lo que te muestra Exactamente La realidad versus la fantasía Eso Muchísimas gracias doctora Y ahora para cerrar con la doctora Yanire que esperamos tenerla para otro programa y si bueno si quieren hacerle preguntas ya saben que pueden irse a sus redes sociales y hacerle una consulta o agendar una consulta con ella pero bueno para cerrar recomendaciones para preservar nuestra salud mental enfocado en estas redes sociales que muchas veces son la principal fuente de ingreso para nosotros Practica de valores es lo primero y primordial que nosotros tenemos que tener para conservar una buena salud mental ¿verdad? Ya lo hemos referido en toda la entrevista la tolerancia la empatía el respeto la pluralidad Sí Y también lo que ya hemos referido individualmente cada ser humano es individual y tenemos que saber los factores perdón predisponentes en cada uno de nosotros Factores como la personalidad el temperamento el carácter la sensibilidad humana que cada uno tenemos ¿verdad? El estima personal que cada uno tenemos de nosotros y conociendo y analizando cada uno individualmente en esta parte de estos factores predisponentes es cuando nosotros podemos modificarlos a nuestro bienestar y poder practicar ciertas vamos a decir ciertas técnicas para poder conservar nuestra salud mental La tranquilidad como ya lo hemos referido es 100% imprescindible identificar nuestras emociones reconocerlo todos tenemos emociones positivas y negativas en algún momento de nuestra vida saber que no todo es sí que hay no hay puede ser hay a veces que no todo es por un solo camino sino que tenemos diversas oportunidades afrontar todo lo negativo positivamente convertirlo en fortalezas no en debilidades fortalezas y oportunidades para disminuir las debilidades y las amenazas hacer nuestros propios cuidados tener claros los objetivos y las metas perdón pero como tú mismo lo referiste que sean objetivos claros sencillos precisos y cortos para poderlos cumplir y asumir otros eso practicar la empatía la perseverancia cambiar la conducta pedir ayuda y también tenemos que hacerles frente a la vida tenemos que relajarnos tenemos que estar en contacto con nuestros seres queridos practicar nuestros hábitos positivos hacer deporte caminar correr estar en esa yo estoy proponiendo mucho esa parte de las relaciones interpersonales y colocar las testicas en la puerta de entrada deja ahí tu celular vamos a ver qué pasa vamos a ver si las personas porque como lo resuelvo y lo repito estoy en contra de las redes sociales la justo me gusta pero si llegamos a los extremos puede destruir nuestras vidas tanto mental como físicamente y no solamente nuestras vidas nuestros seres nuestras conductas y los seres y aún más los seres que están a nuestro alrededor porque cortamos esas relaciones este con nuestro entorno muchísimas gracias a la doctora Janire Barrios por este programa que ha sido fantástico hablamos una hora antes y todo ella y yo de diversos tópicos y de verdad que me da una tranquilidad y yo espero que ustedes también esta entrevista y que les haya aclarado ciertos puntos y cómo tomarse las redes sociales de ahora en adelante un poquito más relajados ve que ya quitaron hasta el swipe up para todos aquellos que tienen la urgencia de tener más de 10.000 seguidores ahora todo el mundo tiene un sticker todos somos iguales vamos a practicar eso que dice a la doctora vamos la empatía vamos a ayudarnos los unos a los otros juntémonos con gente que nos suma y no que nos reste bueno les voy a dejar acá a la doctora para que se despidan y bueno doctora bueno Jessica y a todos los que nos están oyendo y viendo ¿verdad? sí señor muchísimas gracias por dejar vamos a decir dejar entrar este espacio para la práctica de convivir sanamente vamos a decirlo y seguir promocionando una conducta sana estamos a la urgen en arma conducta sana sí señor ya saben búsquenla por instagram en arroba conducta sana aquí tienen los links para que puedan agendar una cita con la doctora Yanira Barrios y bueno muchísimas gracias y será hasta el próximo chao muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio quien condujo para ustedes Jessica Duque en la producción Mónica Correa recuerda compartir nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y que puedes suscribirte a nuestro canal en youtube hasta el próximo chau 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 chau